¿Qué conoces la red social Quora? Pues hoy vamos a revisar de qué se trata y cómo podrías incluirla en tus estrategias de marketing digital, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 488. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro cómo organizarse entre ser un emprendedor, ¿no es cierto?, que tiene una idea y a través de mucha constancia, perseverancia, la consolidan en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata. Este video podcast te sacamos todos los días de lunes a viernes con contenido para empoderar, para apoyar a esos emprendedores, para que no se sientan solos, porque a veces es un reto de soledad, pero en todo caso, estar ahí acompañados con contenido, con experiencias, con entrevistas, que como la que tuvimos ayer, súper interesante hablando de Odu, hoy vamos a hablar en nuestro segmento de marketing sobre la red social Quora, pero antes quiero dedicar el podcast específicamente a todas aquellas personas que están en alguna red social, cualquiera que ésta sea. Y en redes sociales, no de pronto atípicas, como son Facebook, Instagram, ¿no es cierto?, LinkedIn, incluso hay otras redes sociales como las que vamos a ver ahora que de pronto no son tan difundidas y que tienen un nicho muy específico que puede ser de tu interés. Y sobre todo, quiero dedicar el podcast a mi hija, Emily, desde aquí, un fuerte abrazo, mi preciosa, te amo mucho, porque les comento esto, porque ella me invitó a estar en esta red y ella tiene 12 años, es una niña, es una que está convirtiéndose en una mujer maravillosa, le encanta mucho leer y claro, dentro de esto llegó este tema de esta red Quora y ella ya contesta, les voy a hacer, les voy a comentar que ella ya contesta preguntas, ella tiene sus comunidades y pues porque le encanta el tema de la lectura y sobre esos temas, ella se ha involucrado, de hecho por eso vamos a revisar. Y yo hoy les quiero compartir esta red social que bien vale incluir como una estrategia de marketing digital, ¿sí? Y pues bueno, no sé, antes de invitarles a que visiten la AcademiaDeCatiaman.com, el Netflix de los emprendedores en el cual vamos a poder revisar cursos online, ¿no es cierto? Y hoy específicamente quiero, hablando de redes sociales, invitarles a que vayan el curso de cómo gestionar tu social media, es súper importante hacer una buena gestión en redes sociales, cómo proyectar bien tu marca, crear un buen calendario editorial que vaya alineado con los objetivos de tu empresa, pero con las necesidades puntuales que tiene tu cliente, esto es súper importante. Así que echarle un vistazo en este curso que vamos a poder revisar las principales redes sociales, no está fuera, pero para eso está este podcast en el cual vamos a revisar todo lo que podemos hacer con esta fabulosa red social. Y bueno, vamos a entrar en detalle. ¿Qué es la red social Quora? Es una red social que tiene su principal objetivo compartir conocimientos. ¿A través de qué? Preguntas y respuestas. Es decir, hay comunidades, hay, tú, de hecho, cuando te bloqueas, vas a poder enlazar los intereses que tienes y en base a eso en tu feed vas a ver que te van a salir preguntas, gente contestando, que tú también puedes hacer preguntas, pero ya vamos a entrar en detalle. Pero hablemos un poquito de la historia, ¿no es cierto? Resulta que esta red social se aperturó en el 2010 en el formato solo de inglés. Y en octubre del 2016 aperturó en su idioma en español. Entonces, lo interesante es que como les decía, al momento que ustedes se registran, ustedes pueden escoger los temas de su interés, sea tecnología, sea educación, sea marketing, sea historia, bueno, sea lo que ustedes decidan. Ahí tienen una amplia gama de intereses en los cuales ustedes pueden, al momento de loguiarse, decir estos son. Y pues claro, al final, las respuestas, incluso esto es interesante, las respuestas que ustedes pueden dar, y aquí voy a dar un tip al final, de cómo deberíamos enlazar nuestra estrategia de marketing. Las respuestas que ustedes pueden dar pueden ser en formato de texto, pueden ser de imagen, de video e incluso de enlaces. Pero aquí, ojo, atención, que esta es una de las cosas que valora o que valida siempre este cuora, es que sean los enlaces, efectivamente, vayan a la respuesta que tú quieras dar, ¿sí? Así que, y otra cosa, por otra parte, las personas que están viendo esas respuestas pueden votar por esas respuestas dando un solo clic, ¿sí? Y entonces, por esto, esta red social trata de que realmente se genere contenido de valor en base a las temáticas que se han planteado, ¿no es cierto? Y valora mucho esto. Ya vamos a ver un poco. Ahora, ¿qué pasa con el tema de registrarse en cuora? Pues antes era solo con una invitación. Si alguien te invitaba a acceder a la red, lo podías hacer. Ahora ellos ya han abierto, se han flexibilizado, han abierto sus puertas al mundo para que cualquier persona que entre y ponga cuora.com va a poder registrarse, loggearse, ya sea por tu Facebook, Google o tu correo, como tú quieras, ¿sí? Estas facilidades te dan. Veamos qué diferencia, por ejemplo, con otras redes sociales, como por ejemplo, antes había YouTube Respuestas, ¿sí? Bueno, YouTube tenía muchas plataformas, dentro de estas era YouTube Respuestas, pero a diferencia de Quora, por ejemplo, Quora tiene una interfaz muchísimo más seria, más formal, monitorea, y aquí está lo que les decía, monitorea las respuestas, es decir, por ejemplo, si tú vas a contestar algo, no puedes coger, copiar y pegar de algún lado y hacer esto, esto te lo penalizan, lo revisan como tal, y ojo, si es que tú infringes alguna de estas normas o si pones contenido que no es, o estás de pronto haciendo solo mercadeo como tal y no generando contenido, pues automáticamente te van a sacar de la comunidad, ¿sí? Porque infringes. El objetivo aquí es de gente que quiere conocer sobre alguna temática, tiene una pregunta en particular y gente que conozca y que responda, obviamente, generalmente, con estas, a estas preguntas, ¿no? Entonces, ahora, aquí es donde va, ¿cómo podríamos hacer marketing en esta red social? Es decir, ¿cómo podríamos apalancarnos de manera positiva en esta red social que es gratuita, que puede haber un nicho muy interesante ahí en esta red social al cual tú le puedas, este, puedas llegar y que ellos estén interesados en tu catálogo de productos o servicios? Pues bien, como habíamos dicho, podemos participar generando en los sectores en los que tenemos conocimiento, participar contestando preguntas, ¿no es cierto? O haciendo, emitiendo contenido, pero aquí, ojo, y ese es un punto muy clave a tomar en cuenta. Y yo siempre lo he dicho como experta de marketing digital, como consultora de marketing digital, es que todo debemos apalancarnos en plataformas gratuitas, en las redes sociales, está muy bien, pero llevar tráfico a nuestra web. Entonces, si vas a emitir o vas a hacer algún artículo, que lo puedes manejar un blog dentro de esta red social, que está muy bien, puedes, pero yo lo haría, en que manejes un resumen, un extracto muy, muy práctico de algo que tú quieras, de una temática que tú quieras hacer. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, tú eres una experta en hacer pasteles, ¿ya? Eres una repostera súper brillante. Entonces, puedes decir, bueno, vamos a, o en mi blog está el cómo hacer un pastel gourmet de zanahoria becana, mi mente, ¿no es cierto? Entonces, pones algunos tips, parte de los ingredientes, y el resto, en la totalidad del contenido, poner un enlace para que vaya a tu sitio web. Entonces, con eso, las personas que encuentran ese contenido, que están interesadas en esto que tú has puesto, pues, leen un poco, leen que es interesante, les provoca seguir leyendo más, y pues, automáticamente les envías a tu sitio web. De esto se trataría, ¿no es cierto? Entonces, justamente forma parte de una estrategia de Inbound Marketing, que hemos hablado muchísimo en el podcast, que es generar contenido de valor alineado a las necesidades de tu cliente, y obviamente que tú satisfagas con tu portafolio de productos o servicios, ¿no es cierto? En este caso, esta sería una buena forma de hacer, generar contenido de valor, de interactuar también con la comunidad. Si es que ves que alguien está preguntando algún tema que tú conoces, obviamente ahí entras tú, con tu conocimiento, a dar ese aporte, y de pronto decir, mira, y si quieres más información, un enlace en tu blog, en tu podcast, o en tu, exactamente, en tu web, está contestado, quieres más desarrollo, ahí lo tienes. Y ahí está, y tomar en cuenta que ahora se da la molestia de validar justamente para que se maneje esta una red social como de contenido, de alto valor, con preguntas y respuestas, justamente para enlazar a que leas preguntas, ¿no? Entonces, pues, bueno, cuando tú, y con esto terminamos, que cuando tú respondes a una pregunta afuera, también te va diciendo que alimentes tu perfil y que, ¿cómo lo ponen ellos? Que aumentes las credenciales de experiencia, es decir, que valides de dónde tienes tú este conocimiento para que la gente que está leyendo tu respuesta entienda quién está dando esta respuesta, o por qué estás diciendo lo que estás diciendo, qué te avala, tienes tus conocimientos, tienes un masterado, te terminaste la universidad, qué es lo que te está avalando para que tú des esta respuesta. Y esto es súper importante porque ya habíamos dicho que desde un inicio, cuando alguien ve las respuestas enseguida, las personas que están viendo esas respuestas pueden calificar las respuestas como válidas o no válidas con un solo clic. Así que, ojo, esto es súper importante, una nueva herramienta, y gracias aquí nuevamente a mi hija, mi hija me compartió esta red social, para que tú puedas, si eres un experto, si eres tú, habíamos puesto el tema de un pastelero, ¿no? De una repostera. Pero puede ser un abogado, puede ser un ingeniero electrónico, alguien en comunicaciones, en fin, una experiencia, que tengas una experiencia o un rol, puede ser un autónomo o un independiente, ¿no es cierto?, un profesional, que puedes involucrarte en esta red social y darte a conocer, ¿sí? Que es justamente parte de una estrategia de Inbound Marketing. O, a su vez, que si eres una empresa, pues que a través de, pues, tu canal de comunicación o gente que esté, personas que estén dentro de tu área de marketing, pues, hagan esta gestión de promocionar el contenido en base a los beneficios que tiene la empresa. De esto se trata, ¿no? Y, pues, bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, en YouTube, por suscribirse a los cursos, ya saben, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. No se olviden, si tienen dudas, comentarios, sugerencias, dentro de kateman.com slash contactar, lo pueden hacer. Estoy gustosa de recibir sus comentarios, lo que ustedes me quieran decir, obviamente, con todo el respeto. Pues, aquí estoy para ustedes. Así que, pues, bueno, es un miércoles más. Espero que le pongan mucha ñeque, muchas ganas. Estamos a la mitad de la semana y, este, que sus objetivos que se hayan planteado se sigan cristalizando. Y, nos vemos y nos escuchamos. El día de mañana tenemos otra entrevista maravillosa. Y, ahora, vamos a hablar con un experto español que nos va a hablar sobre la magia de los dashboard. ¿Qué es eso? ¿No es cierto? Pues, hoy lo vamos a revisar el día de mañana, como mejorar tus indicadores de gestión y tener todo en un panel de control. Pues, lo vamos a revisar. Así que, no te lo puedes perder. Nos vemos hasta mañana.